Continuamos en este capítulo hablando de la geometría de las ópticas. Ya en el capítulo anterior hablamos del proceso de cartografiar una óptica o como se dice en inglés hacer el lens mapping de una óptica. Es un proceso absolutamente esencial si en el proyecto que vamos a rodar están involucrados los señores que se encargan de los efectos visuales. ¿Por qué? Porque a la hora de integrar imágenes generadas por ordenador con imágenes de acción real tienen que hacer una ingeniería inversa muy precisa con respecto a las características ópticas y a las distorsiones geométricas de cada óptica que hemos utilizado en una secuencia concreta. Así pues hay que hacer una serie de mediciones en estos casos extremadamente precisas normalmente con cartas de retícula para saber qué tipo de distorsiones geométricas tenemos sobre todo en los bordes de la imagen o en aquel lugar de la imagen donde se vayan a incorporar las imágenes generadas por ordenador. El proceso de diseño de la geometría de una óptica se complica muchísimo más cuando se trata de un zoom. ¿Por qué? Porque además de tener desplazamiento de elementos para conseguir que el punto de foco esté en su sitio cuando cambiamos el enfoque tenemos además un desplazamiento a propósito para cambiar las distancias focales que permite ese zoom. Con lo cual realmente salvo las personas verdaderamente involucradas en el proceso de diseño resulta muy difícil comprender con precisión exactamente cuál es el proceso que se sigue para la geometría en un zoom. Es extremadamente importante corregir esto cuando hay algún tipo de problema en los zoom y es extremadamente importante por tanto tener un zoom de muy buena calidad para evitar estos problemas. A día de hoy la mayoría de los diseños de zoom que son diseños muy complejos con gran cantidad de elementos y con desplazamiento de los grupos están muy bien conseguidos y sí que podemos hablar, cosa que no se podía hacer hace 20-30 años, de que son en muchos casos equivalentes a sus contrapartidas fijas en la mayoría de las situaciones. Si queremos rizar todavía más el rizo nos encontramos con el diseño geométrico de las ópticas anamórficas. ¿Por qué es todavía más complejo? Pues porque las ópticas anamórficas tienen dos puntos nodales diferentes. El efecto de la anamorfosis sólo funciona sobre uno de los ejes, sobre el horizontal, mientras que en el vertical se sigue comportando como lo haría cualquier óptica esférica. De modo que a la hora de medir y analizar exactamente las distorsiones geométricas posibles para poder introducir si es necesario efectos visuales en la imagen es mucho más complejo y requiere una medición todavía más precisa y concreta para no equivocarnos luego en la toma. También hay que determinar si la óptica consigue enfocar los componentes de los tres colores básicos sobre el plano focal. ¿Qué ocurre cuando llegan esos tres componentes al sensor? Porque de lo contrario se producen dos posibles fenómenos. O bien perdemos resolución y contraste de manera muy importante, muy significativa, o bien, peor aún, encontramos halos de color en los bordes de los objetos o de los sujetos. ¿Por qué ocurre esto? Por la aberración cromática. La aberración cromática es un fenómeno que consiste única y exclusivamente en que cuando la luz atraviesa los elementos de un objetivo, separa por cómo están diseñados esos elementos, insisto, la geometría de esos elementos puede llegar a separar las longitudes de onda y por lo tanto los tres colores básicos llegarían a puntos de foco distintos. Cuando lo hacen de manera longitudinal, a esto se le llama aberración cromática longitudinal, lo que tendríamos es una pérdida muy significativa, he dicho antes, de resolución y de contraste. Cuando lo que ocurre es que llegan hacia los bordes del plano focal y lo hacen en tres puntos distintos del mismo plano en altura, lo que tenemos es una aberración cromática lateral y el efecto es el de los halos de color alrededor de la imagen. Existen dos situaciones en las cuales es más probable que nos encontremos con el problema de la aberración cromática lateral, la que genera los halos. En primer lugar, cuando la secuencia con la que estamos trabajando tiene alto contraste y los contraluces muy fuertes son clave para tener este halo. Y en segundo lugar, también ocurre con más frecuencia cuando trabajamos con grandes angulares, porque al trabajar con un gran angular se da la posibilidad de que entre la luz de manera mucho más inclinada en el borde del primer elemento del bloque óptico y por lo tanto llegue a la parte final del sensor con un ángulo de incidencia muy grande y esto ayuda o contribuye a que exista la posibilidad de que tengamos esta aberración cromática lateral. Uno de los conceptos que más se malinterpreta es el concepto de bokeh. Bokeh es un término que procede de una expresión japonesa que significa borroso o nebuloso o nublado, si queréis llamarlo así, y se pronuncia exactamente de la misma manera que se escribe. O sea, se escribe B-O-K-E-H. Punto. Se pronuncia bokeh. Esto lo digo por los amantes de la enología que parece que se han introducido en el mundo de la óptica desde hace unos cuantos años porque todo el mundo lo llama bokeh. Pues el bokeh es el del vino, ¿vale? Que quede claro. Por regla general, cuando la gente se refiere al bokeh, hace referencia a qué aspecto tienen las luces intensas de fondo que quedan desenfocadas, como pueden ser en un plano nocturno las farolas en una calle de una ciudad o la iluminación de un árbol de navidad que tienes de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que normalmente se valora y se mide cuando hablamos de bokeh es la forma que obtienen esas luces desenfocadas, que normalmente depende del número de palas de diafragma y de la disposición de esas palas en el objetivo. Sin embargo, ese no es el verdadero significado de bokeh, solo es uno de los efectos menores de lo que realmente es el bokeh. Lo que verdaderamente define al bokeh es la representación que se hace de la imagen con una óptica de las porciones desenfocadas de ese área que estamos grabando, que estamos filmando. Lo que ocurre es básicamente que nosotros estamos intentando representar o captar una imagen tridimensional en un plano bidimensional. Al hacer eso ocurre que muchas veces se hace aparente o resulta demasiado evidente la ruta que sigue la luz atravesando los elementos del bloque óptico. Cuando los elementos que hay en la imagen comienzan a estar fuera de foco, cuando empezamos a desenfocar un fondo en la imagen o una figura, lo que ocurre es que dentro del eje tridimensional se está separando del centro del eje de coordenadas el eje Z, es decir, aquel que determina la profundidad. Pero también se están desplazando de su respectivo centro los ejes bidimensionales, es decir, el eje de altura y el eje de anchura, o los ejes X y Y. Cuando esto ocurre y unos interactúan con otros, el resultado final es que se acentúa y se modifica la curvatura total de la imagen. El efecto visual resultante es la generación de una imagen esférica, parecida quizá a una visión túnel. El efecto secundario es que como los rasgos de las personas que están en plano parecen afilarse más, también cierta cantidad de este fenómeno produce que haya una apariencia de mayor presencia, de mayor tridimensionalidad, es decir, que puede ser un efecto tan denostado como buscado. Cuanto mejor corregido está este fenómeno, tenemos una mayor planitud de la imagen, es decir, no hay este efecto túnel, la imagen es mucho más plana. El hecho de que el boqué sea más tosco o más refinado no significa que exista un boqué bueno y un boqué malo. Aquí entramos en un universo de preferencias personales y lo que para unos puede ser un defecto insoportable, para otros es una referencia artística maravillosa. Así que, ya digo, no hay nada escrito en piedra.